Y mucha expectativa ha generado la reforma tributaria que presentará mañana el Gobierno Nacional al Congreso colombiano. Esa es la principal carta que se juega el presidente Duque en su meta de reactivar la economía y recoger 14 billones de pesos que faltan en el presupuesto general. Estos son los puntos clave de la reforma tributaria que el Gobierno ha llamado Ley de Financiamiento. Lo que más ha retumbado, grabar con IVA casi toda la canasta familiar. El Gobierno asegura que la idea es poder bajar así el porcentaje del impuesto en los años siguientes. Una reducción gradual de la tarifa que nos permita a todos tener un sistema tributario que recaude más y que nos permita financiar toda la inversión social que se necesita en nuestro país. Del IVA solo quedarían exentos los servicios públicos y el sector salud. Asegura que esta ley de financiamiento busca reducir la carga tributaria a los que generen empleo formal. Quiero sobre todo que simplifique la tributación para los micro y pequeños empresarios de nuestro país para que puedan generar puestos de trabajo. Anuncia apoyo para el agro. Cero impuesto de renta por 10 años para todas las inversiones nuevas que se desarrollen en el campo colombiano y generen un mínimo de puestos de trabajo. Y exención por 5 años para quienes desarrollen tecnologías como la robótica. Sobre la base grabable, asegura. Apretemos sí un poquito en esos ingresos superiores a 35 millones de pesos. No con espíritu populista ni más faltaba, pero que paguen lo que deben pagar porque ahí se han visto que hay algunas rendijas. La idea, dice el gobierno, será devolver parte de este gravamen a los más pobres.